El comando SNAP es uno de los comandos más utilizados también en AutoCAD. Este comando se caracteriza por identificar los puntos claves en un objeto. Se configura con clic derecho, SETTING, y usted selecciona los puntos que usted quiere identificar. En este caso, los puntos finales, los puntos medios, los centros de círculo, los cuadrantes, las intersecciones, o puede seleccionar los dos. Cuando usted vaya a dibujar y vaya a partir del medio de la línea, aparecerá un triángulo. Si es del borde, un cuadrado. Si es perpendicular. Si está tocando la línea. Y es muy útil a la hora de poder dibujar. Como ven, vamos a dibujar una línea que partirá del borde derecho del cuadrado inferior. Si nos paramos sobre él, sale un texto y dice EPPOINT, donde OSNAP nos está identificando que ese es el punto final de la línea.